Vamos a ir por la... Déjame ver bien Más adelante hay rangos 4, hay rangos 5 completos seguro Entonces vamos acá, por la B Ok Y eso va a ser cósmico Y eso va a ser cósmico, ok Cósmico y místico La de 7500 Ok, te puede tocar todos esos personajes En esta oferta vamos a escoger la Cristal de catalizador de objetos Ok Selector Ok 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 En esta ocasión voy por el tercero, creo Sí, sin duda alguna Sí, vamos a ir por el tercero, gente Y dos rangos 4 más Sí, vamos por el tercero Vamos a escoger a... ¿Verdad? No, 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 no. No, no, no. Pero estoy tratando de acordarme los que tengo ya, los que tengo, luego estoy tratando de acordarme los que tengo, casi escojo uno que tengo, espérate. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.